Obi-Wan Kenobi apuesta por una aventurilla para su episodio 4 y se agradece. Hola carteleros galácticos, pues hoy tenemos un episodio de Obi-Wan Kenobi de 39 minutitos. Veníamos de un arranque de 56 minutos, después un segundo episodio de 42, tercero de 48, a ir rondando los 45 y de repente hemos bajado en esa duración para disfrutar de una cosa muy concreta y si os soy sincera, algo como muy de pasarlo bien. Nada de sufrir como veníamos sufriendo en el anterior episodio, nada de querer teorizar, de nada, aquí de verdad, let it go, ¿me entiendes? Como Elsa. A mí me ha recordado muchísimo este episodio en tono, y lo digo desde el corazón, a una nueva esperanza. A ver, todo el rato Obi-Wan Kenobi está haciendo esto, o sea, quiero decir, desde aquella frase literal que dijese Ewan McGregor en el arranque, cuando lanzaron ese episodio doble en el que replicó tal cual una de las afirmaciones que pronuncia Alec Guinness en el episodio 4, desde ese punto hasta ahora ha habido un montón de referencias, no solo concretas, sino también como de enfoque, de visión, que te llevan no solo a las precuelas, porque esto ya lo sabíamos, que iba a ser un homenaje constante, sino incluso la trilogía original. ¿Los haters aquí van a venir a por mí? Lo sé, lo asumo. Yo es que todavía no entiendo, de verdad, me genera confusión. ¿Cómo hay tantos fans? No tantos, sino ¿cómo hay algunos fans disgustados, no? O que no les está gustando tanto esta serie. Y el caso es que yo esa esencia la percibo, sobre todo en la estructura del episodio y cómo al final es una nueva versión o una nueva manera de narrar aquel momento, ¿no? De una nueva esperanza en el que, pues, Luke y Han Solo deciden ir a rescatar a Leia. Al final toda esta misión de Obi-Wan y Tala, pues, como que me llevaba a ese momento y, sinceramente, es que a mí el rollo aventuresco palante. ¿Echo de menos a Darth Vader? No. ¿Tiene que estar Darth Vader presente en todos los episodios, chico, de verdad? Que no. Ya nos habían avisado. Deborah Choi y yo vi Harold, directora y guionistas, lo habían dicho por activa y por pasiva. Esto es una serie de Obi-Wan Kenobi. Sé que los fans quieren esa dupla todo el rato de el maestro y su aprendiz gestionando ese trauma, bla, bla. Venimos de un enfrentamiento en el anterior episodio que ha generado mucha controversia. Necesitábamos respirar. Creo que es lo suyo, sobre todo porque, aunque no lo hayan dicho, se intuye un doble episodio final. Yo digo que sí. Quiero decir, aquí ha sido el momento valle. Muchas series lo tienen. Esto es un arco de seis episodios. De momento yo he notado como una progresión hacia arriba todo el rato. Hemos tenido un clima sin intermedio con ese enfrentamiento entre Darth Vader y Obi-Wan. Y aquí tenemos un vamos a disfrutar, vamos a respirar y vamos a prepararnos para penúltimo y último episodio. Completamente necesario esto porque, de verdad os lo digo, yo con el episodio 3 pues ya estaba como... ¡Ay, Dios mío! ¿Sabes? Te puede gustar más o menos, pero ha sido una progresión como muy de apostar a tope. ¿Para qué estamos utilizando también este valle, no? ¿Para qué utilizan Cho y Harol este momento un poco de pausa? Pues para reforzar la relación entre Obi-Wan y Leia. Muy importante este punto porque Obi-Wan Kenobi lo que está haciendo es construir otra dinámica paterno-filial como la que vemos en The Mandalorian. ¿Leia es tan cuqui como Baby Yoda? Pues para mí están reñidos, ¿me entiendes? Porque a mí esta mini princesita me ha conquistado. Además, mini Leia viene con bonus que es Lola. O sea, el tándem Leia y Lola de verdad. O sea, que yo sé que lo hacen para venderte el juguetito animatrónico, pero me da lo mismo. ¿Sabes? A mí me tienen dentro. Pero más allá de esto, yo creo que la que verdaderamente está ayudando a sanar a Obi-Wan es Leia. O sea, Obi-Wan Kenobi estaba en un impas. No estaba superando nada, simplemente había aceptado sumirse en una rutina y en una tristeza que no tenía planeado romper. Él iba a seguir así, desconectado de la fuerza completamente y regodeándose en todo lo que había pasado, en esa culpa. Y entonces, igual que hiciese Rey en el caso de Luke Skywalker en los últimos Jedi, que Rey fue allí y le dijo, vamos, espabila, necesitamos tu ayuda. Necesitamos de vuelta a este gran maestro Jedi para que nos ayude. Pues Leia está haciendo lo mismo. No con el mismo enfoque, obviamente, porque Leia no tenía esta misión. Leia está siendo rescatada. Pero a través de esa necesidad de Obi-Wan, de protegerla, de asegurarse de que no le pasa nada y de que no se descubre el pastel, lógicamente, él está evolucionando. Está asumiendo que tiene que dar pasos hacia una recuperación porque le necesitan. En este sentido, el arco psicológico de Obi-Wan Kenobi me está gustando mucho. Soy consciente de que hay muchos fans que siguen anclados en el problema no quiero ver a un personaje que me encanta, a un héroe mitificado, caer. No quiero ver a mis héroes caer. Tienen esa dicotomía. Entonces, claro, esos seguidores están llevando fatal esta serie porque volvemos a la misma visión que tenía Rian Johnson en los últimos Jedi con Luke Skywalker. Es ver a un héroe que se ha engrandecido mucho en horas bajísimas. Entonces, a mí esto me parece muchísimo más interesante. Ya hemos visto a Obi-Wan ser increíble. Ya hemos visto a Luke ser increíble. Yo quiero ver también ese otro lado. Porque para tú ser increíble, muchas veces tienes que superar cosas. Tienes que tener estas experiencias para crecer y evolucionar. Ni que fuera yo aquí, pero bueno. Dando clases de psicología. Check. Galáctica. Check, check. Bueno, bueno. Otra cosa que llevan fatal los espectadores de esta serie Galáctica es al personaje de Moses Ingram, Reba, que vuelve a tener mucho protagonismo. O sea, lo siento por ellos, ¿me entiendes? Porque al final es que es absolutamente coprotagonista. Es que es más coprotagonista que Darth Vader. Yo sigo subida en el tren de disfrutar con Reba absolutamente. Creo que Ingram está haciendo un muy buen trabajo, sinceramente. Y ese interrogatorio con Leia me parece súper interesante. Ahora, no me ha colado que Reba no ate hilos. Yo estaba ahí. O sea, los tenía aquí. Los tenía aquí. Porque estaba pensando, la va a pillar. O sea, en el momento en que conecte con Leia a través de la fuerza para intentar sacar la información, ella va a ver que algo hay. A ver, le ha dicho literal, eres muy fuerte. Eres muy fuerte. Bueno. Una ambigüedad. ¿Tiraremos de este hilo? No se sabe. Hay más hilos de los que tirar. Porque yo estoy como en visión túnel, ¿sabes? Con Obi-Wan y Darth Vader. Pero y esta tumba que se ha encontrado igual. Es que ni voy a teorizar por aquí. O sea, lo dejamos archivando. En contraposición a este lado oscuro, en el que vemos siempre a Reba como puntal, tenemos a la resistencia. Por aquí hay otra cosa que me ha atraído bastante. Y es verles verdes, pero de verdad. Habíamos visto una cosa verde, bueno, o un proyecto, un brote en Rogue One. Pero de sentimiento, de verles verdaderamente en un origen. Por supuesto, Obi-Wan Kenobi representa más esto, pero no solo desde el punto de vista temporal, sino también desde el punto de vista de ánimos y de cómo están enfocando el asunto. La misión aquí de Talal, el personaje de Indira Parma y compañía, es rescatar a Jedi, protegerles, porque los inquisidores, Darth Vader, bla, bla, les están dando caza. Yo creo que no, no sabían parar a pensar los pobres en lo que iba a ser esa lucha, en qué iba a traducirse. Entonces, aquí hay un momento determinante en este episodio, que es cuando pierden a un soldado. El personaje de Parma dice en ese momento, al final es que vais a ser soldados. Y esto es como verdaderamente el punto inicial de esa resistencia que después está mucho más vapuleada. A mí me ha gustado ver cómo sienten la pérdida. Muchas veces en este tipo de series barra películas no nos paramos a sentir la pérdida. Muele un montón de gente si lo pensáis. Si lo pensáis, cada vez que hay batallas, ahí está muriendo una cantidad de gente. Hay instantes muy artísticos en los que se ha sentido la pérdida. Me gusta cómo lo hizo Rian Johnson en los últimos Jedi con esa ausencia total de sonido en el momento en que parten uno de los cruceros imperiales, creo que era, en una de las batallas. Ahí tú sabes que está pasando algo como no y te da un margen ínfimo, pero respiras. Normalmente no tenemos tiempo. Aquí hemos tenido un instante. Se han mirado, han conectado y han reconocido que va a ser muy duro pelear y plantarle cara al imperio. Al lado luminoso lo veo como más compacto. También es verdad que nos muestran mucho menos. Es decir, ¿por qué al final, al lado oscuro, por decirlo de alguna forma, inquisidores, le puedo ver las costuras? Pues porque tienen el foco mucho más tiempo sobre ellos. Hay algunas cosas que digo, o sea, ligeramente, porque, si os soy sincera, estoy disfrutando muchísimo con Obi-Wan Kenobi y es todo darle tres vueltas. Pero bueno, si le das la tercera, piensas que está muy bien el conflicto entre los inquisidores y que se irritan muchísimo con el tema de Reba, la tercera hermana, bla, bla, pero en verdad, perdona, o sea, es la única protagonista, es la única que está haciendo algo, o sea, ya me canso un poco de la reacción del resto que solo es, es que la vamos a regañar. Es como, superalo, chicos, si es que la regañas, si no, ¿me entiendes? No funciona, cambia de técnica. Solo tendría una pega más en este capítulo. Sé que hay parte de la audiencia que ha visto instantes de retoque digital, ¿no? O defectos visuales que quizás se han resentido un poco y lo han achacado al presupuesto. Yo hasta ahora no he mencionado nada porque sinceramente nada me ha chirriado hasta el punto de sacarme de la historia, ¿no? O tal. Aquí he visto un instante. Es verdad que ha sido un instante ínfimo, pero yo creo que esto llama más la atención que cualquier cosa que puedas ver en una coreografía o en una pelea. ¿Por qué lo digo? Porque era un momento muy estático. A mí me ha llamado la atención que a veces esa tecnología que utilizan, el Stagecraft, que es básicamente sustituir el croma por una pantalla de LED impresionante, enorme, que les rodea, ¿no? Y compone un escenario. Claro, a veces a la hora de iluminar esta pantalla e integrarla con el decorado construido y los personajes que tienen que recorrer esa escena es complicado. Claro, desde que el Stagecraft se diseñó para The Mandalorian y The Mandalorian lo hace. Perfecto. Se ha empezado a utilizar en otras muchas series y películas y claro, es que el mismo equipo no puede estar en todas partes. No son omnipresentes. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, a la hora de hacer esa composición, hay una escena en concreto que es cuando el personaje Indira Barma llega a la base de Nur, ¿no? En el sistema Mustafar, donde están todos los inquisidores, bla, bla. Lo digo porque está muy sobreiluminado el fondo, dentro tiene que haber una oscuridad y entonces el contraste me chirría ligeramente. Yo esto lo veo más cuestión de habilidad que de presupuesto, pero chico, yo qué sé. Ojo que no le estoy quitando mérito. Me ha dicho algo mi cámara barra editor, Jonathan, un beso. Es verdad que no es fácil, estamos hablando de una tecnología en pañales, o sea, llevamos usando el croma, pues no sé, ¿me entiendes? Y ahora de repente ha llegado el Stagecraft y es cierto que Mandalorian lo hace, bueno, increíble. Tiene instantes, pero es increíble la mayor parte del tiempo. Pero claro, hay que habituarse, ¿no? Les damos un margencillo. Me ha gustado mucho el final del episodio. Sé que es muy sencillo. Este episodio ha sido muy sencillo, una aventurita, pero es que yo de verdad, igual que había fans, ultra defensores, de Boba Fett y esos primeros episodios súper lentos, en los que yo no entré tanto, este lo he disfrutado muchísimo, porque es una cosa de, ¿sabes? Aparte de que, como hemos comentado antes, sí que me parece que tenga un propósito. Entonces, cuando hemos llegado a ese final, yo era como, tengo lo que quería, que es ese guiño a la evolución en la relación de Leia y Obi-Wan. Cuando Leia le da la manita, no os habéis muerto, porque yo sí, es que... ¡Ay! Y luego ya el Big Reveal, porque yo estaba pensando, Reba le ha puesto un tracker, ¿vale? ¿Dónde? ¿Sabes? Porque esto es lo típico que en la mayoría de pelis de acción lanzan el típico pilotito que se, ¿no? Que se pega a la nave y dice, pues nada, llevarán el piloto. No, 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 perdona. Perdona. Estamos hablando de Reba. Reba cosas así a medio hacer, pues no. Ella está committed, ¿sabes? Ella quiere a Obi-Wan, tiene un objetivo y es muy inteligente. Y entonces dice, es que un tracker en cualquier sitio lo mismo me lo quitan y, ¿sabes? Entonces, ¿qué hace? Pues se lleva a Lola al lado oscuro. Es una cosa de verdad, un recurso, pues dices, bueno, ¿vale? No es una cosa complicadísima, pero es que yo creo que funciona muy bien. O sea, en ese momento en el que ves a Lola en modo droide del imperio, ¿no? Cuando se le encienden las luces y son rojas, ¿sabes? Rojo al lado oscuro, dices, madre mía que Lola va a ser un espía ahora para el imperio, o sea, ahí es nada. Es que además espero que a lo largo del próximo episodio, que ya es el quinto y penúltimo, mantengan un poquito a Lola de espía, o sea, ojalá, ¿te imaginas? O sea, ellos haciendo sus cosas en el episodio 5, ¿me entiendes? Y Lola de espía, o sea, bueno, pues hasta aquí el tatu indirecto de esta semana. El episodio es que es sencillito, tampoco daba para más, ¿me entiendes? La reflexión con la que yo me quedo es que me reafirmo en mi pasión por Obi-Wan, o sea, yo me lo estoy pasando genial, es que disfruto con este enfoque, disfruto de la visión, creo que va a ser una serie bastante redonda cuando lleguemos al término, o sea, no me parece que esté bajando el nivel entre comillas, creo que la evolución es siempre positiva, a mí hasta este momento no ha habido capítulo que diga vaya rollo, o este que lento, o este me aporta, pero este no tanto, en verdad estoy muy contenta en general, claro, también es cierto que el que no entró en los tres primeros episodios, en este, es que no me puedo ni imaginarlo, o sea, no me lo puedo ni imaginar, o sea, ¿sabes? va a hacer así, ¿sabes? ese espectador va a decir y ya está. Comentadme qué os ha parecido, espero de verdad que lo estéis disfrutando y ya veremos si, como me da esa sensación, tenemos una finale bastante ligada, ¿no? Unos dos episodios muy potentes en vez de una previa y luego final, es que yo creo que la previa ha sido esta, pero ya veremos, hasta entonces, que la fuerza se acompañe.